A partir de un caso grave de violaciones a derechos humanos cometidas en 1979, en el cual una persona pues estuvo por casi 40 años condenada a la pena más drástica del gobierno de Estados Unidos, finalmente es liberada. Yo no llevo el tema que se manejó allá en las cortes estadounidenses. Sin embargo, por una queja que se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le emite una recomendación, dentro de las cuales, por acciones que pudo haber cometido el municipio de Ciudad Juárez en los años 70, se ordena dentro del punto cuarto una disculpa pública para la persona agraviada y el nombramiento de algún espacio público como parte de memoria del tema de violaciones a derechos humanos. En este sentido, se ha llegado a un acuerdo con la víctima para que sea uno de los parques de la ciudad el que sea nombrado con su nombre. Esto ha sido propuesto a la Comisión de Regidores de Nomenclatura, los cuales se me comenta que ha sido bien tomado y estaremos haciendo los trabajos para poder hacer ese renombramiento del parque Bellavista y, si es posible, si la agenda del presidente lo permite, realizar la disculpa pública en ese mismo acto.